La aparición de este largo y extraño pez conocido como pez remo en el municipio de Montecristi en República Dominicana se ha hecho viral. Sí, primero porque este pescador y sus aledaños decidieron repartirlo y comérselo. Pero más allá de lo gracioso, se viralizó porque muchos aseguran que la aparición de este pez, que es considerado el más largo del mundo, podría anunciar un movimiento telúrico y hasta un tsunami. ¿Coincidencia o razón científica? Lo cierto es que en julio del 2022, en la frontera de Chile y Perú, apareció este de 36 pies de largo, justo cuando un temblor de 5,4 grados sacudió a Perú. En el 2020, en Taiwán, buzos captaron a este enorme pez remo la misma semana que se produjo un terremoto en Alaska de 7,8 grados. En las costas de Ecuador, en octubre del 2022, apareció uno, horas después de un sismo en Panamá, de 6,5 grados. Al moverse su ambiente, su medio ambiente, ellos van a salir de ese medio ambiente, a salvaguardarse y aparece en la superficie. En República Dominicana, el temor tiene una razón fundamentada, ya que según el diario El Nacional, en 1946 apareció un pez remo enorme, tres días antes de un gran sismo de 8 grados, que además provocó un tsunami y que arrasó con todo a su paso en la provincia que hoy es conocida como María Trinidad Sánchez. Esta especie marina, que incluso algunos dicen es mencionada en la Biblia como el pez que se trajo a Jonás, vive en el fondo del mar, por debajo de los mil metros. No tiene escamas y es muy similar a una serpiente. Puede medir hasta 17 metros y pesar hasta 400 libras. En la mitología japonesa se mencionan bajo el nombre de Namazu, siendo los creadores de los temblores al salir de sus guaridas. Y son considerados mensajeros de malos presagios. Pero a pesar de los mitos y coincidencias, tanto National Geographic como el Instituto Geofísico de Ecuador han publicado que no existen suficientes estudios o aporte científico para asegurar que hay relación entre el largo pez y los movimientos telúricos. Gracias. 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 Gracias.